¡Muy bien, vale! ¡Se mire! La tercera y última pareja, me encanta hoy. Tres parejas y me encantan todas las bandas. No, el que viene a cantar, por Dios, salís de una es tremendo. Y entrás en otra es tremendo. Señores, van a bailar ellos. Es una pareja... A mí me encanta el hambre que tiene. Y van a bailar con este grupo liderado por Diego Mujica, que hace temas que son pura pasión, alegría y ritmo. ¡Al cosura! Así que los van a ver acá. Señores, vamos a presentar la tercera pareja de esta noche. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Soledad Bayona y al señor Brian Sarmiento. ¡Hola, Brian Sarmiento! ¡Hola, Brian Sarmiento! ¡Hola, Soledad Bayona! ¡Vamos, Esteban, Tobi! ¡Vamos! ¡Vamos, Nene! ¡Vamos, Brian! Date cuenta que este tiempo es cruel Lo he pasado yo sin ti ¡Vamos a la tribuna! Mirá lo que es la tribuna ahí, eh Me encanta, me encanta la alegría que trae siempre a la pista Brian, con todas las... Brian tiene aguantes ahí, eh Con Jessica que lo viene a ver, con Sol 1, con Sol 2 Que le ha quedado acá a Sol 2 ¿Qué pasa, Sol 2, eh? ¿Me lo podés sacar, por favor? Sí, te lo saco el viejo ¡Marcelo, estuvo Miguel! Le van a dar un beso, Marce ¿Qué pasa? Se fue hace 5 minutos, Miguel, Marce, portate bien Está volando ¡No, adelante! ¡Marcelo, qué hace! Es que no le escucho a Sol 2, pará No tengo más, pero mirame a los ojos No tengo más ¿Cómo? No tengo más para que me sac... ¡Ay, me sacás! Solo pico, Marce, eh Gracias ¡Marcelo, no se hace eso, Milet! ¡No, Marcelo, el dedo! ¿Qué hace? ¡Estás loco! Pero bueno, le tengo que sacar las cosas de la boca, chicos A ver ¿De la boca? Se van a poner mal ¿Cómo? ¡Nosotras te hacemos la despedida de soltero, Marcelo! ¡Oh! ¡Oh! Me muero, me muero con ese dedo Agarramos los otros, te matamos Mirá, mirá Mirá, y los chicos además limpian Me encanta, me encanta Te limpian todos, mirá Son como los japoneses Vos me metiste un chapel otra vez Me agarró Milet y me dice Te partió la boca Ah, me perdonás No, no, está todo bien, está todo bien, está todo bien Perfecto ¡Vamos, Brian! Me encanta, Brian Sarmiento tiene aguante para nosotros Ya ganaron también todo el apoyo de los queridos De mi querido Apóstoles Misiones Los queremos mucho, me encanta Bueno, bienvenido, maestro Me encanta la alegría que traes con toda tu gente Eso de contagias Porque no solamente acá en el aire Fuera del aire también están bailando todo el tiempo En la previa hacen asados Hasta que se podían y nos cortaron los asados Pero me encanta Sí, no, te quiero agradecer porque la verdad que Que hayan puesto el terrimo, que hayan puesto la gala de pasión Para mí es increíble poder ver todas estas bandas que vinieron Amar Azul, Rocío, o sea, para mí es un sueño Y hoy me está cumpliendo un sueño Que es bailar en esta pista junto a Diego Mujica y a Tambó Tambó Para mí es... Yo no tengo cómo agradecerte, de verdad te digo Estoy muy feliz Aguante la cumbia, loco, aguante el baño Aguante, sí, señor Bueno, señores Vamos a presentar al grupo que van a cantar con ellos Están cumpliendo 25 años de trayectoria Es otro grupo de los más importantes de la cumbia Por acá han pasado y van a pasar en este ritmo Las mejores bandas y los mejores solistas de la cumbia Y de la música tropical en Argentina Este grupo es liderado por Diego Mujica Que hace temas que son pura pasión, alegría, ritmo La banda lleva la esencia realmente de la cumbia argentina En lo más alto, eh Tienen, bueno, 25 años de trayectoria Actuaciones en muchísimos lugares acá afuera también En todos los países limítrofes también En países del exterior también, fuera de los limítrofes Alcanzaron el éxito y la popularidad a través del tema La Cumbita Pero bueno, señoras y señores Fuerte el aplauso para presentar a otra de las bandas grosas De cumbia de la Argentina Fuerte el aplauso para presentar a ¡Tambor! 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 ¡Ahí está! ¡Hola Diego! ¡Vamos! ¡Tambor! ¡Vamos! ¡Tambor! ¡Vamos! ¡Tambor! ¡Ando tocando mi cumbia sabrosa! ¡Qué pedido! ¡Yo soy el campanero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Digo Mujica! ¡Y en todo el mundo entero! ¡Ando tocando mi cumbia sabrosa! ¡Y la gente va a caer! ¡Gracias Diego por venir! ¡Gracias! Un verdadero placer Marce De verdad Estar en este piso, en este programa Junto a este groso que me invitó a tu producción A vos Que te acuerdes de la movida tropical De los clásicos, de todos los colegas que estoy viendo acá atrás Es súper, súper grandioso Humilde de tu parte, generoso Estamos muy agradecidos por estar acá en el piso, de verdad Bueno, gracias Tengo un pequeño regalito Si, como no Porque yo recuerdo hace más o menos 3, 4 semanas Que le regalaron a todos los empleados A todos los productores Las remeras del staff Del staff, si del Bailando le regalamos A mi no me tocó ninguna Y como sé que estás escaso de remeras por tiempo Nosotros mandamos hacer Para que no lo retes a Jope Mirá que lindo gesto No, tremendo gesto Bailando 2023 Diego Mujica Tambó, Tambó Me encanta Y solo 25 años Estamos cumpliendo 25 años La cebollita esa Bueno Primero Lo felicito a todos Lo felicito a toda la banda Me encanta lo que hacen Amo la música Vos sabés que amo la movida tropical Amo toda la música de cumbia Y te admiro a vos A todo lo que hacés Todos los temas para mi son éxitos De Tambó, Tambó Son éxitos Y lo que admiro siempre de vos Es tu recontra humildad que tenés Sos un cantante del carajo Tenés una banda de la hostia Y siempre venís con una humildad increíble En cualquier lugar Hágase el programa que hagas Te llamen cuando te llamen Te prestás para todo Para los ensayos Para todo y lo quiero recalcar Porque no es común Que pase esto En los artistas tan grosos como vos Así que yo, Dieguito Te quiero decir eso Gracias Marce, de verdad No, para mi es Es una pasión Es un trabajo hermoso Y es una bendición Que poder estar Arriba Al frente de esta banda Que son unos músicos excelentes Y que me dio la posibilidad De conocer Este país De punta a punta Y varios países más Gracias Marce Bueno señores Se viene el baile acá Me la voy a poner después Ya que no me dieron la de acá Bueno señoras y señores Van a hacer la cumbita De Tambó, Tambó Vamos a bailar todos Con Tambó, Tambó Presentado por Misterio en la Cabaña Ahí está Si vas a Carlos Paz este verano No te pierdas la nueva obra De Teatro de Pedro Alfonso y Paula Chávez Misterio en la Cabaña La comedia más divertida Para toda la familia Con un elenco de lujo Pachu Peña Me encanta Martín Lecrito Ya lo mire y me río Sabrina Rojas que me encanta Rodrigo Noya Camilo Nicolás Y Michelle Manson Debutan el 27 de diciembre En el Teatro del Lago Entradas en venta Por Edenentradas.com.ar Señores Ya está todo preparado Atención señoras y señores Sigue en la tercera banda Hasta que hemos metido un 30 El jurado apuntado con 30 Primera pareja Noelia Marzol Y a Johnny Lazarte Después está Tuli Acosta Y Sandro Leone con 27 Y ya en el tercer lugar Aparece Milet Con Gabriel Figueroa con 23 Después todos abajo Después todos muy abajo Vamos a ver Están en 22 20 Pero tanto Y Anita Martínez Y el Bicho Gómez Directamente ya están sentenciados Tienen 6 O sea, le va a costar mucho Bueno Señores, señores Se viene Soledad Bayona Brian Sarmiento Prepárense para bailar Porque está tambó, tambó en vivo Está la cumbita Música Maestro Vamos Música Yo quiero que me toque una bonita Yo quiero que la baile Marigle Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Moviendo los pies Moviendo los pies Cuando el acordeón suena Me veo estremecer Cuando toco cabeza No puede ser Cuando las aves vuelan Es que va a amanecer Si tus ojos me miran Vuelvan a ser Cantamos todos Que se escuchen esos coros Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Marigle Quiero ver su graciosa figurita Con los pies Música Música Yo quiero que me toque una cubita Yo quiero que la baile maride Quiero ver su graciosa figurita Y moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cubita Yo quiero que la baile maride Quiero ver su graciosa figurita Y moviendo los pies ¡Dale Campeón! ¡Dale Campeón! ¡Dale Campeón! Sigan cantando, ¿no? Tremendo, muy bien Los chicos, cuando empezaron Parecía como, viste, terrible Me hizo acordar, otra vez, me pasa con los Se me vienen los Sol Black, viste, cuando vienen Y las chicas Al otro lado, tremendo, me encantó Señores, presenta el puntaje para Brian Sarmiento, Soledad Bayona y Yosei Y Yosei Es la marca para tu pelo, así como yo, y dale vida, color y estilo A tu pelo, ingresá En tiendenysosei.com.ar y conseguís su amplia gama De productos, coloración, tratamientos, anti-caína Alisados, perfectos, nutrición Todo lo que necesitás, gracias a Yosei Para acompañarnos, Yosei, somos siendo vos Yosei, es tu mejor versión Y cada ocasión, Yosei Ponés de moda tu pelo Marce tiene el pelo así Por Yosei Bueno, señores, vamos a ver la votación Por supuesto, tampoco es 100.000 Pero bueno, acá, vamos a ver Todo este planteo coreográfico que ha hecho Acá el amigo Esteban Topi, cómo lo han visto Cómo han visto bailar a la pareja Arranca el señor Flavio Mendoza Dole, Brian, Esteban, cómo están Primero te voy a decir, Marcelo, que culpa tuya Por haber venido al programa Tuve que agregar funciones en Córdoba Vamos, me encanta Culpa tuya Flavio Mendoza, no en Carlos Paz Córdoba capital Córdoba capital Así que agregamos dos todos los días La última semana ¿Dos más todos los días? Todos los días desde el lunes a domingo Perdón, perdón, elenco Estuve hablando con Flavio Es una especie de venganza ¿Por qué? Sin quererlo ¿Por qué? ¿Y por qué lo echaron de Carlos Paz? ¿Quién lo echó de Carlos Paz? ¿Quién lo echaron de Carlos Paz? Que era un circo ecológico Es un circo visual Sí, sí No querían que trabajen No lo dejaron trabajar ¿Por qué? Y él se fue a Córdoba y la rompió Me encanta, me encanta Está listo, perfecto Cosas que pasan, viste Pero no, tienen que dejar trabajar a los circos Porque también la gente de circo vive de otra cosa Totalmente, sí, totalmente Yo no lo necesito de verdad, gracias a Dios Pero hay mucha gente que lo necesita Totalmente Bueno, Sole, Brian, Esteban Tambó, Tambó Genios Me encanta Y me encanta la locura que tenés con tus amigos No, no, tremendo los amigos Cuidado que esto te rompe en todas las pantallas Creo que Esteban Bueno, Sole Fuiste bailarina mía, coreógrafa, amante, hermana Todo No, porque nos conocemos hace mucho tiempo Y la verdad que venís trabajando siempre tan fuerte, Sole Sos un ejemplo de las bailarinas que existen en el medio Gracias Me encanta, me encanta que sigas acá Y divina encima, divina Y vos, Esteban Sos creo que lo mejor que ha dado el bailando de hombres Muchas gracias De Brian, perdón, Brian Brian, lo mejor porque vinieron otros que por ahí eran varones que bailaban Pero tampoco bailaban Y vos sin ser bailarín creo que haces algo que realmente tiene show Tienes alegría, tenés precisión para bailar No es fácil bailar con Sole Vamos, Brian Bailarín La verdad que me gusta mucho Lástima que no está el Aquadance porque yo te quería ver en Zunga Pero bueno Si querés me puedo poner ahora Pero póngase ahora A ver A ver Esto depende mucho Depende mucho el puntaje Cuidado Está mejor que Sole de atrás En mi barrio lo roban Y en el de él los regalan Sí Escuchá Te pregunto algo ¿Estás depilado o sos así? Como soy medio indígena No tengo pelo Viste que los indígenas no tenemos pelo No tenés Y yo acabo con la depilación definitiva Que no pago Lo que pasa es que no me sale a mí Así que estoy Todo suavecito Lampiño No, no, no Perfecto, perfecto No, bueno, esto Ya está Ya está Eso fue la gotita que Ustedes saben que a mí soy muy fácil Soy como a la tabla del dos Muy fácil Así que hoy esto Señores, el voto de Flavia Son 10 ¡Qué noche de jueves por Raios! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué batón! Señores, viene el voto de la señora Pampita Otro día ¡Qué noche linda tenemos! ¡Qué linda energía que viene el campeón! Mirá Toda la gente cantando me encanta ¡Mucha cumbia! Presenta este verano En Carlos Paz No te pierdas el nuevo show De nuestra querida Anita Martínez Anita Martínez hermosa Increíble, te vas a reír Pero de que arrancás hasta que termine Humor para toda la familia Un espectáculo con muchos personajes Bailes y canciones Anita Martínez en Villa Carlos Paz Debut 28 de diciembre Teatro del Sol 1 De miércoles a domingo Las entradas las fue comprado por autoentrada.com En el Teatro del Sol 1 Siempre que digo Teatro del Sol 1 Debe haber un 2 Y me acuerdo de ustedes Sol 1 y Sol 2 Exactamente Bueno, señores Gracias primero a Brian También a todos los amigos de Brian A todos que han traído juguetes Ahora juguetes para todo el día Para el Día del Niño Que estamos haciendo una colecta Con la Fundación La Flia Es Raulito con Larry de Clay Así que gracias Dejame agradecer a Silvi Tallarico Y a la Fundación Juntos Vamos por Má Que está padrinada por Carlitos Tevez Estamos acá para ayudar Estamos en la época de Navidad La época que termina el año Estamos pasando cosas muy fuertes Los argentinos Y lo único que les voy a decir Es que estemos más unidos que nunca Que con amor salimos adelante En serio Vamos a ver Totalmente Vamos Brian Bueno Votación de la señora Pampita ¿Qué le va a regalar a Pampita? A todos le va a regalar Porque como no lo dejan hacer asado Dice que le va a traer las cosas Para que hagan asado Ah, les llevan Qué rico asadito Ah, claro Como no lo dejan hacer asado acá Ay, me encantó Está buenísimo Después Perfecto Bueno, le siguen llevando cosas Votación de la señora Pampita Así siguen votando Y termina ¿Qué hago ahora con esto? Para vos, Marcia Regalito Para nosotros también Qué maravilla Uy, me pesa un huevo, boludo Ay, qué bueno Me encanta Téngame esto, por favor Me está Se te rompe Bueno, señores Siguen cruzando acá los regalos Mirá, mirá No nos guarda que esto pesa Tremendo Me encanta Bueno, señores Votación de la señora Pampita Para Braga en Sarmiento Y para la señorita Solía Bayona Me voy a hacer unas proboletas después Gracias Totalmente Gracias Me encantó Bueno, primero saludo a Tambó, Tambó Tremendo Tremendo, tremendo Me encantó el show Además, me gusta esta cosa De que las bandas se fusionan Con los participantes Eso es lindo Bueno, felicito a los amigos Por el aguante Siempre están No sé cómo hacen Pero no faltan nunca Pampita, Pampita Tremendo trabajo del coach Bayona que nada Es una maravilla Todo el tiempo Maravillosa Te juro No deja sorprendernos Eso me parece también Que tiene su magia Porque uno ya la vio Va a hacer 80 trucos 80 pasos 80 Y llega y nos vuelve a conquistar Una vez más Brian Pues sí, sos un bendecido Estás rodeado De buena onda De energía Y de talento Así que tu puntaje Hoy es perfecto Me encanta, por favor Hermoso, Marcio A vos Señores 20 puntos Se abrazan ahí contigo Con todos los tapotamos Se viene el voto final No, voto final no Todavía Falta el de Marcelo Polino Después, votación De la señora Moria Kazan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Moria? Como un orgasmo Sí, orgánfica está Orgánbo sensorial Déjeme terminarlo Yo no grito mucho Pero No grito Un beso a patos Ya está Ya está Por favor ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esta cosa De emoción sanguínea Barrial Verdadera Apasionada Sin careteo Es como que estamos En un baile No sé si de pueblo De lugar Que no sea ciudad Entonces llegamos al baile Y estamos todos Y sale a bailar la gente Y están los chicos Y está tambó Tambó Y está la gente Y se produce una magia Que no tiene que ver con nada Tiene que ver con la sangre Con la pasión Con la entrega Y con la fuerza Tiene que ver con eso Nene Tiene que ver con el corazón De estos dos pibes Me emocionan Vamos Brian Vamos Capo Que lindo sos Brian Lo que pasa es una cosa Hay mucha gente virtuosa Los chicos que tuvieron recién Noelia y Johnny Son virtuosos Son brillantes Estos dos chicos Bueno Soledad es una bailarina Eximia de las mejores Pero Brian Y ella Juntos Tienen corazón Proyectan otra cosa No sé A mi me emociona A verlos Se los dije desde el primer día No sé lo que hacen Hacen algo diferente Brian sale Y da el corazón Da la emoción Da la verdad Pisa fuerte Lo hace con ganas En su cara En su cuerpo Sole también La banda también Sus amigos también Ahí hay corazón Hay verdad O sea que para mí siempre Esto es lo mejor Que yo puedo ver en pista Gracias por todo Les agradezco la verdad Porque en estos shows Hay mucho show off Hay mucho careteo también Hay mucho quedar bien Con la cámara Acá quedar bien Con el corazón Con lo que se siente Con lo que es la verdad Esto es verdad Mi mejor nota para ustedes Vamos señores Tremendo Por favor Bueno vamos atrás Marcelo Polino Quiero que hagas un cachito De querida Por favor Un cachito A ver A ver A ver Por favor Un cachito Ahí está Las palmas Arriba todos Un cachito Cada momento de mi vida Quiero que hagas un cachito Cada momento de mi vida Quiero que hagas un cachito No pienso en ti No pienso en ti más Cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta Y nada bien No me sienta No me sienta Y nada bien hazlo por quien más quieras tú, yo quiero de nuevo luz en toda mi casa. Oh, que vida, en ver a mí que estoy sufriendo, oh, en ver a mí que estoy muriendo, oh, en esta soledad, en esta soledad, que no me sienta y nada bien, oh, venga, querida, por lo que quieras tú, más fe, más compasión de mí tú, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta y nada bien, oh, no, 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 dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver, yeah, venga mi soledad, yo te voy, arriba, dime cuando tú, 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 dime cuando tú vas a volver, yeah, yeah. ¡Glumbia! ¡Arriba bailando! ¡Señores! ¡Vamos, mira, me encanta! ¡Buena! ¡Señores, vamos a la pausa, señores, con Tomó, Tomó! ¡Qué programa de jueves, por Dios! ¡Diego Monqueca la rompen, eh! ¡Qué fiesta, Marcelo! Gracias a la tribuna exclusiva de mis amigos de Travel Rock, gracias a Cero Steel por las herramientas de peluquería, gracias a Liderma por cuidarnos la piel, gracias a Black Music por los instrumentos musicales, gracias a Rojas por vestirme, gracias a Speed, lo vos tomó un riquísimo Speed, Bota Marcelo Poli, nos llevan 20 puntos, dos dieces, uno de Flavio, otro de Pampita, llegarán a 30, lo sabremos después de la pausa, ¡qué noche, por Dios, ya volvemos! Enseguida seguimos con Bailando 20, 23. Quiero que abracemos esta noche una canción Seguimos con Bailando 20, 23. Señores, presentes, tu último bloque de jueves, Providencia, seguro, nadie puede asegurar que nunca nos pase nada, pero Providencia, seguro, seguro, te garantiza tranquilidad para que pienses en disfrutar y no en lo que pueda pasar. Providencia, seguro, tranquilidad asegurada, votación final del señor Marcelo Polino, una noche de tambó, tambó, que la rompieron y ellos también. Buenas noches, participantes, bienvenidos, tambó, tambó, geniales, genios, nos conocemos de la época de Movete, en esta misma casa, hace más de 20 años que venían a cantar, así que genios, siempre genios. Chicos, qué decir, me encantó, espectacular lo que hicieron, Brian, es tu mejor ritmo, el ritmo que te sienta, ya no tengo más halagos para decir de todo esto, sos una genia, así que chicos, la mejor, la mejor nota. ¡Señores, señor! ¡30 puntos! ¡Y hasta acá llegamos, señoras y señores! Los dejo ahí con el streaming, ahí que están todos, está Kenny, está la tía Cebe, está Chris, la magia. ¡Qué alegría, Marce! ¿Dónde está Cody, que desapareció? Arranca el tercer tiempo ahí en YouTube con Chris y todo el equipo, sí, para hablar de todo lo que pasó esta noche, disfrutar de las propuestas, cuotas y beneficios exclusivos en Style, siguen festejando acá atrás, atrás mío, en stylestore.com. Muchísimas gracias, querido Flavio Mendoza, nos vemos mañana, otra vez aquí. Muchísimas gracias, señora Pampita, muchísimas gracias, señora Moria Kazan, y muchísimas gracias, señor Marcelo Molino, gracias a ustedes por acompañarnos todas las noches, nos vemos mañana después de LAM con Yanina en la torre, cerramos la semana con Cumbia Bailando por nuestros participantes, y Cumbia Cantada en Vivo acá por todas las bandas tropicales que nos encantan. Nada más gracias, que tengan una linda noche, mañana nos vemos y brindamos por la noche buena que se viene el próximo domingo acá en la Argentina. Nada más gracias y en todo el mundo, obvio. Nada más gracias, chau, hasta mañana, chau, 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 chau. ¡Chau!